Ya me voy, oh mi señor Dejando todo atrás me marcharé Al encontrarme ahí le sonreiré Seré feliz por la eternidad Ya me voy, oh mi señor Las lágrimas dolor se acabarán Las penas y las luchas cesarán Seré feliz por la eternidad No todos dormiremos Mas seremos transformados En un abrir y cerrar de ojos Se toca la trompeta en aquel día final Los fieles estaremos con el señor Supreme Sacrificio Ya me voy, oh mi señor Las lágrimas dolor se acabarán Las penas y las luchas cesarán Seré feliz por la eternidad Seré feliz por la eternidad No todos dormiremos Mas seremos transformados En un abrir y cerrar de ojos Se toca la trompeta en aquel día final Los fieles estaremos con el señor Antes bien, como está escrito Cosas que ojo no vio, ni oído yo Ni han subido en corazón de hombre Son las que Dios ha preparado A los que le amamos No todos dormiremos No todos dormiremos Mas seremos transformados En un abrir y cerrar de ojos Se toca la trompeta en aquel día final Los fieles estaremos con el señor Los fieles estaremos con el salvador Ya me voy, oh mi señor Ya me voy, oh mi salvador Aleluya Me voy, oh mi salvador Gracias por ver el video